Claro que sí. Se ve yo y último don Jaime. Muchas gracias ya dándole la bienvenida. Dándole la bienvenida de manera formal a la gerente de comercialización y ventas de la Cámara Nacional de Acuacultura, Gabriela Nivelo. Nos da gusto tenerla acá en vivo, en el estudio, ¿no? Últimamente habíamos estado ahí haciendo transmisiones en directo de las anteriores Aqua Expo o en entrevistas vía Zoom. Pero es grato, ¿no? Es grato porque ya se viene entre el 17 y el 20 de octubre, se desarrolla aquí en Guayaquil, la última Aqua Expo de este año 2022. Porque siempre precisamos, ¿no? Ya se ha realizado en febrero la de Santa Elena, en mayo la de Manaví, en julio la de la provincia del Oro. Y ahora cerramos el 2022 con esta Aqua Expo en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles son las características de este gran evento? Bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Siempre es un gusto poder acompañarlos, ya sabía, asumo, en los eventos donde ustedes nos hacen muchas entrevistas. Y gracias por ayudarnos a promover este evento que es de suma importancia para el sector acuícola. Estamos listos, estamos preparados para el 17 al 20 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil para el evento acuícola más importante del continente. No solamente del Ecuador, es un evento internacional donde participan muchas empresas internacionales, viene gente de todo el mundo. Hoy día justamente me escribían de Brasil, de India, México, empresas de Estados Unidos, pues no, que quieren llegar al mercado acuícola que hoy en día está creciendo muchísimo. Y seguimos manteniendo el liderazgo a nivel mundial. Pero por supuesto. ¡Qué belleza! El mejor camarón del mundo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y para ser súper dinámico, Javier, este diálogo, justamente, no extra micrófonos, compartíamos una información. El año 2021, el año pasado, Javier, justamente, las exportaciones camaroneras se ubicaron en un renglón importante. El primero, ¿no? Más de 5.300 millones de dólares, una cantidad impresionante de libras exportadas, cautivando más mercados, afianzando el tema de la comercialización del crustáceo hacia China, ¿no? Es impresionante, Javier. Dele para continuar con esta conversación. Javier Cegarra Torres, por allá lo tiene. Gracias. ¿Cómo le va, Gabriela? Buenos días. La verdad que es fundamental hablar de este importante sector que genera grandes divisas para el país. Y claro, todo ha sido esfuerzo privado. Y en eso hay que dejarlo claro, porque de alguna u otra manera es la inversión privada la que ha permitido que el sector camaronero siga creciendo año a año y sea el gran líder mundial de las exportaciones y, obviamente, en beneficio para la economía ecuatoriana. Este último conclave que tendrán ustedes acá en Guayaquil, cuando habla usted a nivel internacional es para conocer la experiencia de otros, o transmitir o hacer negociaciones que realmente va a ocurrir en este último conclave que tiene la Cámara. Correcto. Nosotros tenemos nuestra Acua Expo, en la cual tenemos dos eventos, la feria comercial como tal y los congresos. Los congresos es donde la gente, pues, la gente del sector se actualiza, actualiza sus conocimientos porque hay conferencias técnicas en los cuales muchos conferencistas, tanto ecuatorianos como internacionales, vienen a compartir experiencias, conocimientos, etc. Y en la feria comercial, asimismo, vienen empresas de afuera en las cuales quieren mostrar sus productos y servicios para que el mercado, obviamente, siga desarrollándose. Entonces, tenemos esas dos aristas en las cuales nos enfocamos para que las empresas, tanto locales e internacionales, puedan participar. Y, asimismo, crear reconocimiento internacional a nuestro sector. ¿Se siguen abriendo mercados para el camarón ecuatoriano? Claro. Actualmente, como bien lo mencionaba, Berto, el 48% aproximadamente lo estamos exportando a China, creciendo este año y bárbaramente en lo que es Estados Unidos, que estamos actualmente alrededor del 23% y Europa hablando más o menos del 22-23% asimismo. Entonces, son cosas que antes, obviamente, en China nos enfocábamos en un 70-65%, ahora, obviamente, ha bajado esa concentración para abrir nuevos mercados. Esta es la cuarta expo, obviamente, a nivel internacional. La inquietud es qué pasó con las expo que se realizaron en Manaví, en El Oro, en relación a conocer la realidad de estos sectores camaromeros de estas regiones de nuestro país. Claro. ¿Por qué decimos que el AcuExpo Guayaquil es internacional? Obviamente, es una feria mucho más grande. Es donde se concentra en el Guaya, es el 60% casi de lo que es la producción camaronera. Obviamente, no queremos dejar fuera a donde se concentra el 30% de nuestra producción, que es en Machala, en El Oro, y Manaví, pues, un 10%, que también es muy importante. Y, ¿por qué hacemos la AcuExpo en las diferentes provincias? Para que la gente también pueda, en este caso, los productores, todos los que se enfocan en el sector, no dejarlos tampoco sin una feria en la cual pueden ir a actualizar sus conocimientos, las empresas puedan ir a ofrecer sus productos, sus innovaciones. Entonces, por eso es la importancia de nosotros enfocarnos, enfocar nuestras ferias en todos los sectores donde hay producción camaronera. Gabriela, gracias de mi parte. Eduardo, por favor. Ay, no relajes, por favor. Siga usted, no sea resentido. El resentido. Igualo. Qué resentido este hombre, carajo. Bueno, Gabriela, un placer tenerla por acá. A ver, cuéntenos un poquito. Estas ferias también, me imagino que las grandes empresas exportadoras no son solamente productoras, hay otros productores que no exportan. Por supuesto. ¿Ellos van o no van a esta feria? Pero, por supuesto. Es que es para ellos, más que nada. Pues no, como usted ya menciona, tenemos exportadores que son productores, pero hay muchísimos productores que venden su camarón a las exportadoras para poder así seguir produciendo y seguir vendiendo, ¿no? Principalmente para ellos es nuestra coexpo. En este caso, las conferencias, para que puedan aprender, tecnificarse y ser mejores cada día para que su producción pueda seguir creciendo. Sí, porque yo he visto una cantidad de camaraderos, por ejemplo, al frente de Guayaquil, digamos, ahora que están en una isla. Y, pues, obviamente, la situación, o sea, las he ido a visitar, es más. Pero la situación es como una especie de, o sea, la gente se va por ahí tres meses y regresa después de tres meses a la civilización, digamos. O sea, todavía es una situación, voy a utilizar una palabra, precaria. Es decir, estamos como en la época de las cavernas. O sea, ya están estos manes ahí en una isla botados durante más de tres meses. Así es como se están produciendo camarón en el Ecuador. No, es más que nada por eso mismo. Nosotros como Acua Expo, ¿qué hacemos? Traemos estos conferencistas, que son más, en este año, más de 50, para que los productores actualicen esos conocimientos, puedan mejorar su producción a través de la tecnificación, ¿no? Esta palabra tecnificación es muy importante en el sector porque es así como las empresas pueden ir mejorando. Empresas, hablando de pequeños productores, medianos productores, que pueden mejorar, ¿no? Obviamente las exportadoras son empresas mucho más formales, mucho más grandes, pues que cuentan con otros, más recursos, ¿no? Entonces el hecho de que los productores puedan acceder a estas conferencias es muy grato para nosotros porque obviamente pueden tener muchos conocimientos que pueden aplicar a su proceso de producción. Ahora, ¿el precio del camarón no es que está regulado por el Estado, o sí? No, no, no. No, no, ¿verdad? No, no. Pues es mercado. Siempre se quejan los productores de que nunca les avanza, ¿es verdad? Claro, es una queja constante, ¿no? Pero obviamente como todos, siempre queremos que nos paguen más, ¿no? Pero es una situación que es regulada a nivel mundial, ¿no? El mercado lo manda, entonces eso ya como nosotros, como empresas o como Estado, no, no, no. No es como que los exportadores se quedan con toda la plata y los productores no reciben casi nada. Es el poder del mercado, el que debería poner el precio. Lo que pasa es que siempre existe ese interés, no interés, sino que siempre el más grande se come el más chico, digamos. Claro. Y no es aquí en el Ecuador, es en el mundial. Pero obviamente en el Ecuador se trata de proteger a los pueblecitos productores que son chiquitos y entonces efectivamente de alguna manera se regula a ciertos precios, en el banano me refiero. Ahora en el camarón, gracias a Dios no se ha puesto, pero sí hay quejas constantes, ¿no? Y es porque les falta tecnificación, se pierden plata. Esa es la verdad. Así es. ¿Tienen? Sí, por favor, Gabriela. No, no, disculpe, el objetivo es obviamente ser, al tecnificarse pueden ser más productivos y tener mejoras en sus costos, mejoras en su producción y esto haría que obviamente ellos pudieran ganar más dinero, ¿no? Por favor, señor director. Varias cosas con Gabriela a nivel, lo primero, gusto, lo que dice Alberto es verdad, siempre hemos ido allá y hemos hecho Zoom, primera vez que la tenemos en físico acá, qué bueno, qué alegría. Y qué alegría saber también lo de las exportaciones, porque aquí no nos jugamos por intereses personales como mucha gente que hace críticas interesadas, a nosotros nos interesa el Ecuador, que le vaya bien al país y ustedes generan divisas, pero más allá de divisas, generan trabajo y el trabajo da prosperidad, da soberanía, ya, la lucha contra las cosas que criticamos todos los días, contra la pobreza, la inequidad, la delincuencia, es muy bueno. Así que, felicitaciones. Cuando usted habla de la tecnología de las pequeñas empresas, se me vinieron a la mente varias cosas rápidas. Habla de los pequeños productores. Por ejemplo, me imagino y escuchaba alguna vez que tienen cámaras para ver, para observar al camarón y que tienen unas especies como de termómetros para ver si está más frío, más caliente. Eso no había. Todo esto se desarrolla después de la mancha blanca. Es decir, realmente es una empresa tecnificada y por eso es que está número uno en el mundo, Alberto, Gabriel, amigos que nos ven y nos escuchan, porque realmente ha tomado el reto y los desafíos del primer mundo, de ser tecnológicamente superior, ¿verdad? Abogado, lo primero que usted dice, el sector, y digo nosotros porque me tomo el nombre de la cámara, el sector genera más de 270 mil empleos a nivel nacional. ¿270 mil? Imagínese la importancia de nuestro sector. ¿Directos, no? Directos. O sea que indirectos, me imagino, póngale que sean 30 mil más, 10 mil más, lo que sea, es artísimo. Exactamente. Imagínese qué tan importante es el sector hoy en día para el Ecuador. Entonces, y como usted mencionaba, tantas cosas que se han hecho en lo último, ahora hay alimentadores en los cuales se sabe cuándo el camarón tiene hambre. Y ahí es cuando... ¿Cuándo el camarón tiene hambre? Claro, entonces ahí es cuando estos alimentadores botan el balanceado para que se alimenten. Antes, ¿cómo se hacía? Al ojo. Correcto. Al ojo, a cierta hora. Entonces, ahora a esto nosotros lo llamamos tecnificarse. Tecnificar. Actualizarse. Tener estas herramientas para no desperdiciar, ¿no? Entonces, y así ser más eficiente. Y, ¿sabe qué? Para no quedarnos cortos, así vale la pena graficar, Gabriela, Eduardo, Jaime, amigos oyentes. O sea, porque no se termina de dimensionar. Cuando tú hablas de esa cantidad, 270 mil empleos directos, pero nos estamos olvidando, y sí vale la pena precisárselo a nuestra audiencia, ¿no? Las industrias conexas. O sea, primero las fases. En la industria camaronera, vienes desde la recolección de larvas o el nacimiento de la larva en laboratorio. Ahí tienes un componente. Pero de ahí viene lo otro, pues, ¿no? La cría ya en cautiverio, las granjas marinas, lo que es las piscinas camaroneras. Tienes el tema de las procesadoras, ¿no? Y luego viene el renglón relacionado, pues, con la exportación. Todo eso te va demandando un componente humano, trabajadores, ¿no? En todas estas fases. Pero de ahí, la industria del plástico y del cartón. Claro. Beneficiarios directos de la actividad. La logística, el manejo de la guardianía. El transporte para poder trasladar. El transporte. Primero desde las camaroneras hasta las plantas empacadoras, o después desde la planta empacadora hasta Puerto Marítimo, los puertos que tenemos acá en Guayaquil, o en el país, para poder exportar el camarón. Es increíble ver todo aquello. Y con respecto... Y de ahí viene la fábrica de balanceado. Claro. El balanceado. Y solamente un detallito de orden. En esto de los adelantos tecnológicos. Yo me quedé como loco en la Aqua Expo que se desarrolló entre el 9 y 10 de febrero en Santa Elena, justamente en Salina. De ver uno de los adelantos es el poder hacer la supervisión, la guardianía, la seguridad en las camaroneras en base al dron. A los drones. Entonces mucha gente podrá decir, pero eso también te deja sin trabajo a los guardias, al guardia, al humano. O sea, no es tanto así. O sea, una parte del componente utiliza la tecnología y otro, para el tema de la supervisión, está el guardia. Pero eso también te permite abaratar costos y competir. Y muchos de estos adelantos tecnológicos no hay en otra parte del mundo. Ojo con eso. Qué interesante. Y además de eso, he escuchado que hay también camarón que se exporta, que es orgánico. Por supuesto. O sea, mira, no tiene los mismos elementos, no es el balanceado, sino con qué se alimenta el camarón orgánico. Claro, yo también este año recibe, mire, trabajando tantos años, claro, que no se alimentan de algas. O sea, imagínate. Artemia, creo que. Mira, o sea, tiene completa la gama. Es decir, porque obviamente el camarón orgánico debe ser más costoso, pero también tiene un nicho en el mundo que lo paga sin problemas. Porque ustedes saben que hay gente que por el tema orgánico, porque dice que hay transgénicos, y hay que vienen a veces con toxinas. O sea, es increíble. Y aquí hay granjas, o sea, piscinas camaroneras que hacen también camarón orgánico que se exporta. Y te comento, le comento, abogado, que hay exportadoras. Bueno, nosotros tenemos SSP que coordina la trazabilidad del camarón, que hoy en día es muy importante para las empresas de afuera, ¿no? ¿Qué es la trazabilidad? Saber todo acerca de todo el proceso, acerca de desde dónde nace hasta dónde se lo van a comer el camarón. O sea, es algo que antes no existía. Y hoy en día se puede saber, la persona que va a comer a un restaurante puede saber de dónde vino ese camarón. Y lo importante es que sepan que vino de Ecuador. Claro, o sea, la trazabilidad lo que le da al que consume, al consumidor, debería ser en todo. Porque tú deberías saber, a ver, este pollo, esta carne, este pescado, de dónde viene, cómo se crió. Debería ser, y sobre todo en los productos emblemas nuestros, camarón, pescado, banano, chocolate. Porque tú ves, por ejemplo, yo siempre hablo del orgullo que me da cuando viajo y ver Pacari en todas partes. O ver el Ecuadorian Shrimp, que es el camarón ecuatoriano, o ver las latas, lo veo. Pero con una trazabilidad, para la gente, sobre todo en el exterior, que es llena de estas cosas. Claro, son más meticulosos. Meticulosos al máximo. Aquí es don Jaime que se come, pues, una caja, cualquier cosa, ¿no? Y se resienta. A las 3 de la mañana va del Colorado. Pero don Javier, en cambio, que es un hombre meticuloso, él sí quiere todo orgánico, todo con la trazabilidad. Bueno, ya acaba de escuchar, don Javier, que es bueno. Bueno, tengo mensajes por la entrevista. Nuestro querido amigo, Juan Carlos Jacome, ex presidente, director de la CFN, también estuvo en el Poder del Mercado, y fue panelista de acá, del diálogo de la tarde, comenta, buena la entrevista sobre el camarón. Bueno, de hecho, ha desarrollado un modelo matemático que incorporando la información disponible en las piscinas, determina cuándo debe ser la fecha ideal de cosecha para maximizar la utilidad por piscina. Mire usted una fórmula matemática, buena esa, Juan Carlos. Muy bien. De otro lado nos escribe también Fausto y nos dice, buena entrevista, la verdad no lo sabía, felicitaciones. Y una más, José nos dice, en cambio, hola Eduardo, buen día, saludos al final. La verdad es que me he quedado impresionado. Si hace llueve, que no escampe. Qué bueno, qué bueno. Sí, don Jaime, pero déjame terminar a mí, usted ya habló. Sí, habláme, señor. Señor, ya por favor. Es que él tiene solo hablar él, ¿no? ¿Verdad, Javier? Y eso que no está Javier Cegarra aquí, si no... Pero la culpa la tiene usted, pues, mi querido abogado. Usted creó ese monstruo. A ver, con este contexto, hay dos preguntas finales, para que después pregunte a Jaime. Había un problema con Brasil, que podría ser potencialmente explotado, porque en Brasil exportar camarón es un mercado enorme. Pero, ¿tienen algún tipo de problema que han metido a una acción de protección para que no lleven el camarón a Brasil? ¿En qué quedó esto, sabes? No, seguimos en el tema. Seguimos en el tema, bueno, porque Brasil también es productor, pues, ¿no? Sí. Entonces, el hecho es que nosotros también queremos exportar nuestro producto. Entonces, pero seguimos en el tema. No hay ningún problema. Sigue el tema. Muy bien, otra más. ¿Qué pasa con México? Con el tema del Tratado de Libre Comercio. Dicen que hay tres problemas. Camarón es uno de ellos, porque en la zona de... México también es productor. Sí, claro, pero no, pero es en la zona de Chiapas. Hay muchos camaroneros y están oponiéndose. Es que es con la pesca y el camarón, y me parece que una más. Entonces, ¿qué es imputiente? Como sabíamos, el tratado, pues, querían excluir al tema del camarón. Camarón, pescado y el otro más, me parece. No lo queremos. Estamos muy reacios en el tema que se incluya, porque no queremos que el día de mañana otro país venga y ponga el mismo... La misma salvaguarda. La misma salvaguarda. Correcto. Entonces, no podemos permitirlo porque es un mercado... Queremos que siga este mercado libre. Debe existir el libre mercado. Exactamente. Para todos los derechos, para todo el mundo. Para todo el mundo, exacto. Si dejamos a uno, pues, vendrá el día de mañana que también nos pongan esta salvaguarda y queremos evitar esto. Ok. Dos preguntas. La última, porque son rápidas, no con reflexión. Este es la última. Ustedes, después de Rusia, con lo que pasó con Rusia, buscaron nuevos mercados. Buscaron nuevos mercados. ¿Qué mercados más han obtenido o han captado? Le cuento, nosotros como, a diferencia del banano, que obviamente la exportación del banano es muchísimo más que el camarón, a nosotros no nos afectó como sector el tema de Rusia. No nos afectó porque principalmente nuestros mercados... Es China. China, Europa y Estados Unidos. Entonces, es algo muy mínimo, por lo que no... No hubo necesidad. No hubo una necesidad, como con otros sectores, obviamente, que su exportación era mucho más hacia Rusia. Listo, Gabriel. Jaime, por favor, siga. O sea, acuacultura... No, Javier quiere preguntar también. Por favor, Javier. Primero soy yo, después viene el señor Javier. Bueno. Acuacultura es una palabra que abarca no solamente el camarón, sino también unas otras... Correcto. En esta feria, adicionar a los camaroneros, también debe estar el atún o no. No, nosotros no. Me imagino la tilapia. ¿La tilapia? Tampoco, tampoco. Solamente el camarón. Solamente el camarón. ¿Para qué pregunto usted si usted sabe? Porque efectivamente acuacultura es la agricultura del mar o del agua, digamos. Y resulta que no están tampoco otros grandes que son los atuneros. Imagínese qué tan grande es la industria del camarón como tal, que solo nos enfocamos en lo que es el tema acuícola, camarón. 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 Pero eso no está bien, pues. No, pues. Pero si nos han llamado, nos han preguntado, no, ¿qué tema de tilapia? Y le digo, no, primero. Porque hay muchos camaroneros que también tienen tilapia. Se dedican, correcto. Pero es lo mismo. Jaime, y solamente un detallito que sí vale la pena complementarlo. Pero acuérdate de los renglones que tiene el sector. O sea, no solamente va el productor y el exportador, pero está también el de la gente que está dedicada a los laboratorios con sus investigaciones científicas, al balanceado con los suyos, a todos esos componentes. Pero la cámara se llama la cámara de acuacultura, ¿no es verdad? Correcto. ¿Sí o no? Sí, sí. Perdón por entrar en la polémica, pero lo que digo es, no es dable que se hable también para la acuacultura, para todas las granjas acuícolas. Ya voy a tocar ese tema que me parece muy importante, pero no, en realidad sí, sí tiene toda la razón. Cuando surgió la cámara de acuacultura, la exportación camaronera era el principal producto, por eso se quedó como tal, y de ahí a que lo que tú quieras decir, Jaime, en relación al resto de la actividad acuacultura, va a tener que pasar, digo yo, por todo un proceso, porque la acuacultura en principio era solamente camarón, porque era el punto principal, el eje, el producto estrella para exportar. Mi pregunta es, Gabriela, porque entiendo que acá en Guayaquil entiendo que mañana y el viernes hay una delegación de la Asociación Nacional de Importadores y Suportadores de México que están acá en el Ecuador, están en Quito ahora, no sé si tengan ustedes algún contacto con ellos. No, en realidad no hemos tenido, por lo menos yo no he tenido conocimiento, pero me imagino que sí ya han de haber tenido sus conversaciones, ¿no?, por la importancia que tiene el producto en este sentido. Son empresarios de Jalisco, por si acaso, que están acá en el Ecuador. Ah, ya voy a averiguar acerca del tema, pero la verdad no, no, no he tenido conocimiento. Gracias. Y bueno, pero en todo caso, qué interesante, ¿no?, ha sido realmente fructífero. Alberto, Javier, amigos que nos han escrito bastantes, eso de la tecnología, de que el camarón cuando puede... Es increíble. Imagínense si yo pudiera tener aquí la tecnología para que Charlie no se nos duerma en la mañanita, y no que venga la hora, o tener la tecnología para que don Jaime no hable tanto. Pudiéramos hacer lo que... Eduardo, y mira, yo creo que... A ver, si mal no recuerdo, la afectación del virus del White Spot, la mancha blanca. A ver, nos afectó a nosotros acá en Ecuador en 1998, 1999, septiembre del 2000, como hasta el 2001. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que sirvió justamente para que el sector y la Cámara, sobre todo la Cámara Nacional de Agricultura, diera un vuelco y se enfocara mucho en la investigación científica. Es desde ahí, Eduardo y amigos oyentes, desde ahí, desde el tema del White Spot, que se afianzó más la investigación científica, que ya se la hacía. Es desde allí. Es desde ahí. O sea, nos obligó. Nos obligó. A ser más eficientes. Pero mira, es que siempre quedó en el aire una sospecha de que fueron competidores del Ecuador que introdujeron a propósito el virus. Cosa que en el libre mercado yo creo cualquiera... O sea, puede ser, porque ya... Pero no, pero sí puede ser. Porque en esa época Ecuador ya estaba bien posicionado, era number one, igual que ahora, y entonces mercados asiáticos por ahí celosos del tema, creo que habían hecho aquello. Sí, doña Gabriela, ya terminando, no sé si mis compañeros tengan, Jaime sobre todo, alguna pregunta. ¿No les preocupa el tema de, tú lo preguntaste el otro día, por eso digo, Jaime, tengo otro problema, que en el tema del dragado pueda, con todos los sedimentos que se van a mover, y estando en una zona que hay mucha camaronera... El estuario. El estuario pueda tener algún problema. Por supuesto, es por eso que nuestro presidente continuamente tiene reuniones con la prefectura, con todas las entidades que están alrededor del tema del dragado, porque en efecto es un tema que afecta directamente a todos los camaroneros, que tiene sobre todo sus hectáreas en la zona donde va a realizarse el dragado. Es directamente, va a afectar directamente a ellos, obviamente, pero... O sea, estamos afectando a la industria, no digo que se afecta, si es que no se toman las previsiones. Claro, no necesariamente para mal, ¿no? Haciendo una buena investigación. Hay que tener tecnología, hay que tener permanentemente laboratorios, allí pruebas, cosas... La calidad del agua. Correcto, hay que hacer las respectivas estudios. Yo sabía que el nuevo puente, que van a ser el puente azul, el quinto puente, ¿le va a afectar para las cámaras de la zona? Claro, porque ahí hay hectáreas... Sí, pues van a pasar por ahí. O sea, y eso lo tienen ustedes... Usted lo decía también, pero hay que hacerlo, hay que buscar la forma en que no lo afecta. Exactamente. Reducir el impacto. O sea, yo siempre me acuerdo de esto del emérito. El emérito tenía una frase cuando rompían las calles. ¿Te acuerdas, Javier? Rompían las calles, Alberto. ¿Tú también hay que hacer? ¿Quién es el emérito? El alcalde emérito, el alcalde emérito. Tenía razón. Perdón, cuando le reclamaban al alcalde emérito que rompían una calle, decía algo que es muy real, que el progreso trae molestia. La molestia pasa. La molestia pasa. El progreso queda. Sí, es ahí. Claro, por supuesto. Oye, muchas gracias. Hemos hablado con usted como 50 minutos. Era una entrevista de media hora, pero ha sido un tema súper didáctico, fresco, la verdad, y pues estaremos acompañados, como siempre, somos partners, somos partners. Media, partners, Radio I99, de todos estos eventos. Hemos estado en las tres Aqua Expo anteriores en Santelén, en Manaví, en El Hora, y ahora también vamos a estar acá. Y no se pueden perder, están cordialmente invitados. Y es que estamos en Guadalquil, vamos a ir todos, porque al señor, si sabe el señor Segarra, al señor Quintana le regalaron un termo que mide, que mide también, que tiene barómetro, la temperatura, entonces el nombre, el Irish Coffee, bien caliente, que se toma una piña colada, bien fría, y le salen los grados, y a nosotros, el señor Quintana acaparó todos los termos, nada más le digo. Pero sí sabe que esos termos eran también para el grupo. No. Los retuvo. Los retuvo. Bueno, aquí está doña Gabriela, entonces. Yo les hago llegar, y espero poder tener. Pero con nombre, por favor. No, vamos a estar, vamos a acompañarnos. Los esperamos. Vamos a acompañarnos. Vamos a cuándo, esto es 17. Del 17 al 20 de octubre. Qué chévere. ¿En dónde? En el centro de convenciones. Qué chévere. Y los esperamos para la noche del camaronero, que es el día 20 de octubre, la fiesta del camaronero. Al señor Silva, invítelo por favor también. Invitadísimo. Que él va. Es un... No, no digan nada más. Un 15. Ya. Vamos al corte, regresamos enseguida. Despedimos.